¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M y en este video les voy a decir pues lo que tienen que hacer o cómo se tienen que preparar para venir a grabar al estudio o cualquier otro estudio donde quieran, donde vayan a elegir para su siguiente producción he tenido algunas experiencias buenas y algunas experiencias malas con clientes que usualmente pues no están preparados para grabar o hay clientes que ya vienen pues más que listos, bien preparados para hacer su sesión en el estudio quiero hablar un poquito de eso más que nada para los colegas músicos que planean ir a grabar o a veces son grupos solistas o cantantes, artistas que realmente es su primera vez que van al estudio y a veces no saben cómo está la situación de grabar en un estudio o es la primera vez y no tienen la experiencia entonces quiero platicar un ratito acerca de eso, algo breve pero pues antes que nada los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, comenten, compartan los likes son muy importantes para mí para que el algoritmo de YouTube nos recomiende por ahí en varios algoritmos más que nada es lo que queremos que nos recomiende YouTube así es que los invito a que se suscriban a mi canal y pues comenten, like, compartan para platicar de diferentes temas acerca de lo que a mi experiencia basado en mi experiencia trabajando como ingeniero de grabación tenemos este tema de la preparación para ir a grabar a un estudio de grabación bueno he tenido la oportunidad que trabajar con algunas agrupaciones que ya vienen listas por ejemplo cuando venimos a grabar el estudio usualmente ahorita como está la forma de grabar es solamente de un tema es un poquito más fácil a lo que es antes porque ya vienen el grupo o solista ya trae el tema que quiere grabar y soltarnos este cierta en ciertas plataformas pero me ha tocado en ocasiones grabar algunos clientes que pues tenemos una grabación de 10 a 12 temas y llegan al estudio y a la mera hora todavía no saben cuáles temas van a grabar incluso no los traen ni practicados y a veces pues eso interfiere un poquito en tu tiempo porque usualmente lo que es lo regional mexicano muchos de los estudios, la mayoría de los estudios me incluyo, estamos acostumbrados a cobrar por canción y cuando cobras por canción usualmente pues piensas que ya viene el artista o el grupo ya preparado con sus temas y pues ya directo a grabar a lo que vamos a hacer yo básicamente lo que nos dedicamos aquí en el estudio es capturar el sonido hacer la grabación de acuerdo a lo que ellos traen y pues darle la mezcla y pues el master final para que sea tocado en todas las tiendas digitales y realmente hay unas agrupaciones que no vienen preparadas como les digo a la última hora están buscando los temas para grabar y eso es más que nada perder el tiempo aquí en el estudio porque a veces que no hacemos mucho de lo que se debería de haber trabajado si hubiera venido preparados ciertas agrupaciones están aquí como les digo escogiendo los temas de repente que no, que ese no y luego pues ahí empiezan a estar las inconformidades como son, es un grupo a veces hay muchas opiniones en una agrupación y la mayoría de los grupos es así que todos tienen la opinión y no hay un líder o director que diga no pues vamos a grabar este tema va a ser así y así claro se pide opinión pero usualmente siempre tiene que haber un líder que diga pues ok son estos temas, vamos a grabarlos, hay que hacer esto pero muchas de las agrupaciones todos quieren opinar y a veces no llegan ni a un acuerdo entonces se pierde el tiempo ahí en el estudio más que nada pues como uno como ingeniero pues que no está, pues uno está dispuesto a capturar el sonido y todo lo que traen ellos para hacer un disco y me ha tocado algunos otros músicos que ya vienen preparados con sus temas hemos grabado hasta 15 temas en un solo día pero ya los traen bien practicaditos desde el estudio donde practican ya traen todos sus temas listos para grabarlos usualmente pues grabamos la música en un solo día y al siguiente día pues dependiendo de lo que se tenga que hacer la voz se mete al siguiente día o se escoge otro día de la semana para grabar la voz y ya hacemos la mezcla y terminamos el disco en otro día y hay muchos, como les digo, hay muchos músicos que no vienen preparados así es que les comento que cuando vengan a grabar al estudio por favor vengan preparados traigan sus canciones bien practicadas pues el repertorio que quieren incluir en su disco nuevo apréndanse las letras es muy importante los cantantes que se aprendan las letras de memoria es mucho mejor aprenderse las letras de memoria claro, yo no digo que no tengan una hoja un teléfono para ver de repente pues es de reojo de repente se atoran uno en las letras ahí se le olvida uno unas palabras o algo pero es mejor aprendérselas de memoria los cantantes les digo porque de esa manera pues expresan la canción le dan más sentimiento no la cantan muy robóticamente mucho se ha dicho en varios estudios en varios ingenieros comentan lo mismo cuando grabes en el estudio pues cantante, solista, artista aprendete la canción es muy importante porque de esa manera le pones más sentimiento al tema lo expresas mejor y este pues si eso es lo que se tiene que reflejar en un disco una pues la emoción porque hay otros cantantes que están leyendo básicamente con el celular aquí y cantando y a veces no se enfocan en el micrófono voltean para acá y sale un sonido de este lado y te volteas para acá sale otro sonido entonces a veces el sonido con el micrófono no combina y sale muy robóticamente este la canción entonces es muy importante pues que se aprendan las canciones los músicos que vengan a grabar que ya traigan los temas que van a grabar ya sepan los títulos de las canciones a lo menos y tengan una idea de lo que quieren grabar porque usualmente pues si este si no lo hacen pues se pierde un poquito el tiempo es por eso que pues muchos estudios de grabación no optan por cobrar por hora porque de esa manera este pues te puedes tomar el tiempo que quieras así es que yo creo que voy a optar por cobrar por hora últimamente aunque muchos de los pues de lo que es en el regional mexicano pues estamos acostumbrados que por canción y muchos no quieren pagar por hora entonces de repente pues se ha hecho esta esta opción por cobrar por canción pero si se cobra por canción pues ahí les pido por favor no en este estudio que tengo sino cualquier otro estudio que vaya pues traten de llevar todo bien organizado lo que lo que van a hacer para poder sacar pues de hecho si traen todo organizado pues va a salir una producción mejor a que cuando no traes organizada tu producción no traes organizados sus temas y no sabes ni ni qué hacer no y pues básicamente es eso no que que vengan ya preparados los cantantes que ya vengan con sus letras listas si las van a leer en celular pues pues se lo pueden poner ahí eso no hay problema verdad pero pues les aconsejo que se aprendan sus letras para que sea un poquito más más fluida la grabación eso es muy importante no como les digo usualmente hay muchos estudios en del lado americano que optan por cobrar por hora pero pues en el regional mexicano pues lamentablemente pues muchos de los agrupaciones ya están impuestas a cobrar que les cobre uno pues por canción entonces este es un poquito más complejo de decir todo ese tipo de detalles no pues si eso es lo que quería comentar más que nada porque me ha ocurrido en algunas experiencias no digo de últimamente últimamente los que vienen a grabar aquí conmigo gracias a dios pues he tenido últimamente pues la oportunidad de trabajar con gente un poquito ya más profesional que ya vienen organizados con sus temas que es lo que quieren hacer que es lo que traen en su mente y es un poquito más fluido el trabajo y pues lo sacamos un poquito más rápido a comparación de algunos clientes que he tenido antes que pues si no vienen organizados y el trabajo se nos atora y pues no no podemos trabajar fluidamente como debería ser entonces es un pequeño consejo que les doy a su amigo Frensalozal de aquí de arreglos de poca M para todos los que quieran grabar solamente los primerizos he tenido experiencias con artistas o pues grupos o solistas primerizos que apenas es su primera experiencia en un estudio venir a grabar que vienen más organizados que algunas agrupaciones que ya tienen experiencia en estudios que de repente pues no tienen organizada su pues su producción y este a veces me gusta trabajar más con gente que de repente es primerizan un estudio que es la primera vez porque ya vienen organizados que es lo que quieren hacer traen sus letras apuntadas y pues de esa manera pues este vienen ellos listos y no sé si será porque los grupos ya están acostumbrados a que dicen no pues grabamos ahí hay que le arregle al ingenio hay que le arreglen ahí después pues este pues si le puedo arreglar uno pues en cositas de repente lo que se pueda apoyar al grupo pero es muy importante que la grabación que venga desde abajo capturada bien como debe de ser que no haya muchos errores básicamente de parte de los músicos como vienen a grabar para que ya el resultado final pues ya no más sean unos pequeños detalles que se puedan arreglar si hay algunos detalles que se necesiten completo por configurar ahí para que salga un poquito mejor la grabación y por supuesto ahí los hacemos como uno como ingeniero pues ya le toca esos pequeños detalles pero tampoco podemos arreglar cosas que realmente se noten tan pues tan notorios errores tan notorios que de repente a veces un poquito de más de trabajo para nosotros estar arreglando ese tipo de errores así es que pues es un pequeño consejo más que nada para los que vayan a grabar a un estudio este y pues vamos a seguir haciendo un poquito más de consejos para todos ustedes gracias por ver este video suscribanse a mi canal denle like a este video compartanlo siganme en otras redes sociales siganme en tiktok Efren yo soy así me llamo en tiktok sigan mi música también estoy haciendo mucha música voy a dejar los enlaces de aquí abajito para que vayan a Spotify y busquen mi música también se agreguen ahí pues también me apoyen en ese en ese entorno que estamos haciendo últimamente y voy a dejar el link de mi otro canal donde tengo ya voy a subir solamente mi música lo que estoy haciendo para que me vayan a seguir también allá y me den like y me comenten y por supuesto muchas gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye